Una de las astrólogas más populares de la pantalla chica en México es la cubana Moni Vidente, quien ha logrado sorprender a propios y extraños con sus acertadas predicciones. Sin embargo, ya hubo quien salió a mencionar que la magia de Moni Vidente es parte de un robo hacia otras personalidades de la astrología. Madre hermosa, que siempre escuchas nuestras plegarias, hoy más que pedirte, te agradezco por eso y en tu día alabarte y bendecirte como nuestra Madre Santísima que eres cubrenos siempre con tu manto divino. Amén. En entrevista para Diario Basta, bruja Zulema acusó a Moni Vidente de plagiarle sus predicciones, hecho por el que ya amenazó a la cubana para que deje de usar su magia. Me gusta el escándalo, me gusta ser directa, yo no tengo pelos en la lengua, yo soy neta y verdadera, por eso odio que alguien se cuelgue de lo mío. Yo llevo una trayectoria de años en trabajos y cada cosa que yo digo, Moni Vidente absorbe mi predicción. De acuerdo con sus palabras, las amenazas de la bruja Zulema hacia Moni Vidente no deben ser tomadas a la ligera, pues ella señaló que es hija de Satanás y como tal, ella es capaz de destruir a quien sea. De bruja nada más tiene la cara, pero yo quiero decirle que no se meta conmigo porque yo no me hago creer santa, y hablando de esto que es tan sagrado, no me gusta que se cuelgue de cosas espirituales. Afición locomotora de vapor corazón azul tristeza nos vemos este próximo miércoles a las 9 de la mañana en la entrada principal del arroba estadio azteca para apoyar y enviar buenas vibras a arroba cruz azul. FC Love & Puesta Supleera Te pido de favor que con la bruja Zulema no te metas porque yo soy hija de Satanás y conmigo no se juega. La bruja Zulema volvió a ser tema de conversación en esta semana luego de informar que este miércoles 12 de diciembre realizará diversos rituales satánicos a las afueras del estadio azteca para que la gente tenga éxito y que el Cruz Azul sea campeón de liga este domingo ante el América. La bruja Zulema presente en el estadio azteca. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.